Hubo notas de página 12, y me enteré que en 1971 se disputó el segundo mundial de fútbol femenino no organizado por la FIFA, el primer mundial había sido en 1970, el primer mundial oficial de fútbol femenino fue en el 91, pero este mundial de fútbol femenino en el 71 contó con la presencia de un equipo argentino un grupo de chicas que organizaban en realidad, que daban exhibiciones de fútbol juntaron la plata vendiendo rifas, sin ningún tipo de apoyo de la AFA y viajaron a México a disputar este mundial y el 21 de agosto en el estadio Azteca, ante 110.000 personas 110.000 personas en el mismo estadio que después Maradona levantó la Copa del Mundo derrotaron 4 a 1 a Inglaterra, con 4 goles de Elba Selva bueno, esto dio a que una diputada, una legisladora porteña de nuevo en contra de Andréa Conde presentara un proyecto para declarar el 21 de agosto, el día de mi cumpleaños el día de la futbolista bueno, el proyecto no recibió el apoyo suficiente pero se empezó una campaña en redes sociales como para darle impulso a este proyecto y que se retome exactamente bien una linda historia se ve en la foto en blanco y negro de las 17 jugadoras que viajaron a México y derrotaron 4 a 1 a Inglaterra, ante 110.000 personas 12 del mediodía 16 minutos y con esta linda historia de Pablo Ramón seguimos aquí en Nenes de Antes, hasta la 1 estamos en la tribu con Entre Ríos haciendo Hoy No hoy no te cambio por mí la frase mía hoy no te cambio por mí que se convirtió en una canción que canta una mina y la frase es mía que soy varón cosas raras, ¿no?